¿Cómo están mis queridos amigos de Welty Realty? Me encuentro en Davenport y les quiero presentar una casa que tiene la ventaja de que tiene una habitación con su baño y una sala completica para que usted la rente y ese dinero le ayuda a pagar el mortgage o si se la quiere dar a algún familiar, a su hijo, a su mamá, papá alguien pues que esté en la casa y que quiere contribuir con los gastos también le puede servir. Es una casa de dos niveles que tiene más de 3.000 pies cuadrados. Esta casa prácticamente es una gema, es un lujo completico y nos encontramos en Davenport, en la ciudad de Davenport. Les voy a decir el precio de esta casa a medida que vayamos avanzando pero fíjense, estoy en la entrada, recuerden que es un video de recorrido y al ingresar aquí a mano izquierda nos encontramos el anexo. Tiene una sala completa señores, fíjense, una sala con su sofá y con su televisor. Esto podría ser útil para las personas que quieren darle una casa a sus hijos que están comenzando. Aquí podemos ver la habitación donde está la cama. Aquí estoy yo, les mando un saludo y fíjense lo hermoso que es el baño que tiene este anexo. Un baño completico señores, con su ducha. Estoy sorprendido porque es bien difícil conseguir este tipo de propiedades. Entonces, salimos ya del anexo. Este anexo sirve para sus padres, para sus hijos o para rentarlo. Y ese dinero exactamente, producirle un dinero extra para pagar el mortgage. Aquí nos encontramos con la sala, la cocina, en un Open Concept único, maravilloso. Recuerden que es un video de recorrido. Me encuentro en la ciudad de Davenport y estamos a 7 de noviembre del 2022. Quiero hacer hincapié en que esta casa ganó el mejor diseño del 2021. Adicionalmente, esta casa con este builder también consiguió tener la mejor calidad en el 2021. Vamos a caminar por acá, para que vean este espacio extra que tiene la casa. Por ahí se conduce al garaje. Fíjense los muebles acá. Estos son upgrades que presenta la casa. Voy a girar por aquí para que puedan ver la cocina. Desde un mejor ángulo, esta sería la isla donde está el lavaplatos, el zinc. Giro un poquito por acá y ya nos encontramos por aquí el área donde están los gabinetes, el microondas y el range, la cocina. Giro y vemos ya en profundidad el Open Concept en plenitud. Observen todos los gabinetes con los que cuenta esta casa. Excelente. Bien, bien diseñados realmente. Aquí el área del dining room. Aquí podemos ver el sofá. Podemos ver aquí también adicionalmente el área donde está el televisor. Recuerden que es un video de recorrido. Va a ser un poco largo porque esta casa es un lujo. Otro punto importante que tenemos que destacar es los sliding doors, que son de los más altos. Ahí pueden observar de cuatro paneles. Son los más altos del mercado, casi que llegan al techo. Salimos un poco acá. Vemos el lanai completamente cubierto de esta casa. Todavía nos queda terreno en la parte de atrás para hacer una piscina. Es un video un poco largo porque yo quiero que ustedes vean esta casa en detalle. Esta casa es específica para las personas que están buscando tener una casa con anexo. Esta casa es ideal para ese tipo de familias. Subimos las escaleras. Y ya estamos en el segundo piso. En el segundo piso, lo primero que nos conseguimos es un área recreativa, una sala adicional con su sofá, con su televisor, inclusive un escritorio. Esto puede ser hasta una sala de juegos. Entramos por aquí y nos encontramos a la habitación principal. Súper gigante, espaciosa, llena de luz, muchas ventanas, cama king con mesas de noche. Y fíjense todo el espacio con el que cuenta esta habitación. Estamos viendo una casa que tiene un anexo que está en Davenport y le vamos a dar el precio dentro de poquito. Aquí sería el área de los dos lavamanos. Aquí el shower de la casa, de la habitación principal, perdón. Muy lindamente construido, este walk-in closet, que si ustedes estuviesen aquí conmigo me dirían ¡Wow! Porque es que esto es una habitación más, señores. Lo voy a caminar. Yo nunca camino a los walk-in closet, pero es que esto, espero que se pueda ver en cámara, es una habitación más. Súper grande. Créanme que es, si no es la mejor casa que he presentado este año, es una de las mejores. Voy saliendo de la habitación principal y se las dejo nuevamente. Ya vemos otra vez la salita que vimos cuando subimos las escaleras. Por aquí nos encontramos un baño que comparten en el piso de arriba. Aquí tenemos una habitación. Aquí podemos ya salir de la habitación. Nos conseguimos esta otra habitación. Hasta la decoración de la casa es una belleza realmente. Fíjense el detalle de las escaleras. Voy a caminar por este pasillo. Aquí tenemos otra habitación. Más de 3,000 pies de construcción. Y vean esta belleza. El área de washer and dryer. Con un sink, con gabinetes. Les estoy presentando un video de una casa que está en Daven. Por este es el modelo. Tengo una casa como esta disponible para usted. Para que haga contrato hoy mismo. Recuerden que esta casa tiene la ventaja de que tiene un anexo en la parte de abajo. Con su sala, su dormitorio y su baño completo. Esta casa es ideal para esas familias que siempre me llaman y me preguntan. Rodolfo, quiero comprar una casa con anexo para darle la habitación a mi hijo, a mi papá, a mi mamá. O simplemente la quiere rentar y usted quiere producir income. Usted quiere utilizar ese dinero para pagar el mortgage. Usted quiere saber el precio. El precio de esta casa hoy, 7 de noviembre, aquí en Davenport, es de 520,000 dólares. 520,000 dólares aquí en Davenport. Y la casa ha tenido una reducción de precio sustancial. Porque el precio sugerido que ha tenido esta casa es de alrededor de 600,000 dólares. Hoy esta casa está aproximadamente con una buena oferta en 520,000 dólares. También, si usted se quiere ir, por ejemplo, para el área de Hain City o para el área de Lake Alfred, tengo esta misma casa con un precio que podría estar en los 440,000 a 450,000 dólares. Si usted quiere más información, llámeme a Vuelty Realty, 321-977-2024, 321-977-2024. Y recuerde que el sueño americano es 100% posible. Estamos en el mejor momento para que usted compre su casa por su familia. Muchísimas gracias por vernos. Bye.